Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre capturas o recortes personalizados en formato de imagen y también en formato de recortes de imagen con voz integrada Este último es compatible con las versiones de Windows del 7 a 10 o cuando no se encuentre integrada la herramienta habitual de recortes Bien entonces, empecemos Primeramente vamos a utilizar la herramienta que viene por defecto en el sistema operativo de Windows Para esto pulsamos en inicio, luego vamos hacia todas las aplicaciones, luego vamos hacia accesorios de Windows Pulsamos entonces y vamos hasta la herramienta de recortes Pulsamos también y entonces la interface que nos muestra es la siguiente Esta herramienta viene ya desde el Windows 7 Veamos entonces las características que podemos utilizar Viene por default en la opción de recorte rectangular pero vamos a utilizar en todas las que vienen disponibles En todo caso vamos a iniciar con el recorte rectangular Para eso entonces vamos a utilizar una imagen de muestra Pulsamos en nuevo y entonces hacemos una captura Vamos a hacer una captura así de este tamaño y entonces para corregir puedes simplemente pulsar nuevamente En la opción de nuevo y hacer una nueva captura hasta que salga bien Y entonces también puedes escribir con los distintos colores que ofrece la herramienta de escritura a mano Y también no solo eso sino también poder borrar ya desde acá o también utilizar la herramienta de resaltar En este caso vamos a probar con la herramienta de borrar por ejemplo Vamos a pulsar y entonces podemos borrar o utilizar la herramienta de resaltado Bueno en este caso estamos haciendo una figura Posteriormente vamos a probarlo en texto Ya se puede copiar para poder pegar directamente Y poder utilizar por ejemplo en algún chat Y ya se puede enviar de manera automática como si se tratara ya de una imagen guardada Pero también puedes ya guardarlo escogiendo los tipos de formato también que nos ofrece disponibles Pues aquí primeramente vamos a darle un nombre a esta captura Y también nos ofrece la opción de guardar en PNG, ONGIF, en JPG o simplemente en HTML Ahora probemos con la herramienta de forma libre, captura de forma libre Entonces vamos a hacer una captura circular Y entonces de este modo queda capturada la imagen Ahora vamos a probar también esta misma herramienta Pero sin cerrar el círculo En este caso entonces automáticamente se va a cerrar Así que no hay problema en dejarlo abierto Porque va a reconocer de manera automática el círculo Y ahora probemos con la herramienta de captura de ventana Vamos a elegir una ventana Por ejemplo hagamos esta ventana Ah bueno en todo caso vamos a separar la otra ventana que estaba superpuesta Entonces vamos a hacer de nueva captura Esto voy a minimizarlo Pulsamos en nuevo Recorte de ventana Y entonces una vez que esté una línea roja alrededor de la ventana Entonces eso es cuando nos muestra de que Ya se hizo ya el recorte en la ventana activa Ahora vamos a probar la otra herramienta Que viene más abajo Recorte de pantalla completa Y entonces tenemos ya una captura de pantalla completa Tan igual como si hubiéramos hecho una captura Pulsando la tecla de impresión de pantalla Bueno ahora ya podemos copiar para poder pegarlo y seguir editando O simplemente ya guardarlo como una nueva imagen generada Ahora probemos entonces con texto Para esto vamos a elegir la herramienta que viene por default El rectangular Y bueno como el caso anterior Podemos hacer anotaciones encima O simplemente resaltarlo con la herramienta de resaltador De ese modo entonces quedaría El párrafo resaltado O agregándole algo adicional Podemos hacer un marcado a mano alzada O borrarlo simplemente Bien entonces ahora vamos a probar El uso de la herramienta de slip Esto es en caso de que no venga De manera predeterminada el recordador anterior Podemos descargarlo desde esta página El link lo voy a dejar en la descripción del video Entonces descargamos Vamos hacia la carpeta de descargas Pulsamos en ejecutar Aceptamos las condiciones Y instalamos Luego una vez que nos muestre success Presionamos close Y entonces ya tenemos Instalada la herramienta Snip Entonces Esta herramienta se va a poner en la parte central De arriba De manera activa Entonces vamos a pulsar esta herramienta de captura En este caso solo podemos hacer capturas rectangulares Acá es donde podemos agregarle Un mensaje de voz En nuestra captura Lo cual hace que se guardaría como Un pequeño video Mostrando La parte que estamos resaltando Entonces una vez que se termina Entonces pulsas en stop Y puedes ya probarlo De ese modo entonces esta herramienta Tiene esa característica especial A comparación De la herramienta de recortes Anterior que habíamos probado Bueno entonces sigamos Utilizando las otras Herramientas que nos ofrece Este programa Ya podemos entonces A partir de ahí guardarlo O enviarlo Vamos a guardarlo En este caso Está procesando el video Esperemos que procese Y entonces ya tenemos guardado Ya Ahora entonces Probemos la otra herramienta Entonces De pizarra blanca Podemos hacer Anotaciones A mano alzada A comparación De la herramienta anterior No nos ofrece Esta opción De hacer Anotaciones De manera libre En esta herramienta Si podemos hacer Este tipo de Anotaciones Bueno en este caso Lo puse así Y bueno Sigamos probando Entonces Las otras opciones Vamos a entrar Entonces Hacia la configuración Bien acá Nos muestra La librería De las capturas Que habíamos tomado Más el video Que tenemos ahí En caso de que Se aperture El SNIP De manera automática Va a estar activa En la parte de arriba Pero en este caso Yo lo voy a desactivar El inicio Con el sistema operativo Para eso entonces Entramos en Settings Pulsamos Y desactivamos Esta opción Y si no quieres Que se muestre En la parte de arriba También Esto solo se mostraría En la barra De información Bien entonces Espero que te haya gustado Este video Y déjamelo saber En tus comentarios Hasta un próximo video Si te gustó Si te gustó Este video Recuerda Darle like O compártelo En tus redes sociales O con tus amigos Y no olvides También Activar tu campanita Para notificaciones Al suscribirte Y así Podrás recibir Los nuevos contenidos Que cada semana Iré subiendo Mi nombre Es Omar Y hasta un Siguiente video Adiós Adiós